Historias de baloncesto Hoy nos trasladamos a ese baloncesto más modesto Nos trasladamos a la temporada pasada a la última categoría del baloncesto valenciano Un club de un barrio de Valencia vivió un ascenso durante la pandemia Cabecera y comenzamos En historias de baloncesto de hoy tenemos un ascenso un poco atípico Y hoy vamos a hablar sobre todo de ese baloncesto modesto que no se ve ni en las teles, ni en las radios, ni en los medios de comunicación Bienvenido Roberto Molto, entrenador y coordinador del club básquet Peñarrocha Hola, muchas gracias Rafa Un poco, Peña, el Peña vestís de verde y negro ¿Algo que ver de homenaje al conjunto catalán o nada que ver? La verdad es que el nombre Peñarrocha es el barrio en el que está el cole en el que empezamos Entonces, en el inicio el equipaje era rojo, estamos hablando del 89 porque el club empezó en el año 1989 Y seguramente en algún momento, como nos ha pasado con muchos clubs, porque hay muchos clubs que van de verde y de negro Efectivamente, me imagino que alguien cogió la estela de la peña y decidió poner verde y negro Y hemos hecho alguna vez alguna prueba, algún cambio de color, pero al final nos hemos quedado con corazón verde y negro Corazón verde y negro que hace unos años el club estuvo al borde de la desaparición Y os tocó volver a empezar de cero Un equipo que estaba en la preferente valenciana con opciones de subir a autonómica Y de repente prácticamente os caí sin club y toca volver a picar piedra y empezar desde lo más abajo Sí, bueno, hubo algunas discrepancias en la directiva, en lo que era el conjunto de la directiva Y decidimos tomar cada uno caminos separados y a partir de ese momento los que nos quedamos con el nombre del club Pues lo que dices, empezar a remar y a conseguir cosas muy poquito a poco 14 de marzo, decreta en el estado de alarma, se paraliza toda competición Y a vosotros, os pilla como líderes de la segunda zona valenciana ¿Creías en algún momento que se pudieran producir no ascensos y que os volvierais a quedar? ¿Y que una magnífica temporada como la que habíais hecho se fuera al traste? En algún momento sí que, yo creo que sí, que en algún momento teníamos la duda Y era una pega, porque llevábamos ya unos cuantos años teniendo ganas y teniendo intención de sacar un equipo Un equipo con aspiración, con ganas de ascender Pero ese momento de ascender no llegaba Y este año, habíamos visto ya casi desde el principio que era el año en el que ya tocaban En el que los miembros de los jugadores que venían de abajo y de los jugadores que habíamos recogido de otros lugares Era el momento de ascender Y de repente nos encierran a todos y sí que es verdad que no sabíamos que iba a pasar Como todos los demás Pero bueno, al final se tomó la decisión por parte de la federación de que sé que había ascenso Y la verdad es que fue una alegría porque nos lo ganamos en el campo Al final fue algo que se demostró en el campo y que igual hubiéramos terminado la temporada Y pudiéramos haber tenido un fallo tonto como cualquier equipo en cualquier sitio Y habernos quedado otra temporada sin ascenso Pero merecido era merecido O yo creo que era merecido Sí, ¿con qué partidos te quedas? Yo creo que un partido muy importante fue las dos victorias a Manises Que Manises hace años que no pierde dos partidos contra un mismo rival en una temporada Pero ¿con qué momento te quedas? No sé si Manises, Maristas, algún partido en especial Sí, pues justamente Manises y Maristas Manises era un rival desde que llegamos a la competición de segunda zonal Nos ha tocado siempre contra ellos El primer año nos lo hicieron pasar muy mal Perdimos los partidos de mucho De un partido muy abultado Y cada temporada poco a poco se iba reduciendo Esa ventaja que nos iban cogiendo se iba reduciendo Hasta que esta temporada me parece que hemos sido el primer equipo En lo que yo conozco a Manises que ha conseguido ganar los dos partidos Así que es verdad que la temporada pasada creo que perdió uno en el grupo en el que estábamos Pero vamos, de ganarles y además de ganarles uno cómodamente Dice mucho, primero de ellos como equipo Y después también de nosotros el ver cómo pasamos de perder de 70 Porque el primer partido que jugamos en el centro de ahí lo perdimos de 70 A acabar ganándoles, acabar ganándoles el par de partidos Y los partidos de Maristas también han sido partidos duros Han sido partidos interesantes contra jugadores muy jóvenes De mucho físico y de saber qué es lo que están haciendo Y también han tenido un ascenso merecido En el conjunto de Maristas Hablabas de la importancia de esos jugadores que han ido subiendo y se han ido formando Un poco se ha quedado como filosofía del club El intentar sacar los máximos jugadores de cantera hacia el primer equipo Ya que eres el coordinador aprovecho y te preguntamos Sí, yo creo que al final es la filosofía que debería de llevar cualquier equipo Que más o menos quiera llevar la identidad de la peña Que encima en este caso compartimos el nombre aunque no sea por los mismos motivos Tiene que ser la filosofía de cualquier club que apueste por la cantera Por los jugadores jóvenes, por formarlos, por formar a sus entrenadores Y la ilusión al final es ver como un niño que ha entrado con ocho años Acaba siendo una pieza importante dentro del equipo senior O sea que es lo que se ha hecho y es lo que pretende Y creo que pretendemos todos los del club que se siga haciendo Hablemos un pelín de futuro Hablábamos antes de que antes que tuviera el club ese bache Que el equipo estaba en una categoría preferente Para incluso poder aspirar a competición autonómica ¿Cómo ves al club a cinco o diez años vista? ¿Crees que se puede repetir esos éxitos o hay que ir paso a paso? Nosotros al relanzar otra vez el proyecto Cuando nos quedamos con tan poquitos Sabíamos, éramos conscientes de que primero teníamos que generar la base Antes de empezar a pensar en cosas más grandes o cosas más importantes En generar la base que al final es igual de importante Que el ir creciendo Y una vez generada la base, que es lo que creo que tenemos ahora Es el momento de empezar a pensar en cosas más allá Que no sea únicamente el, bien dicho, captar jugadores O captar gente para que juegue al baloncesto Que se une a esta enfermedad que tenemos todos los que formamos parte de este deporte Y yo soy optimista También, ¿sabes? Soy el entrenador del senior Soy el coordinador Y veo como poco a poco las cosas van saliendo Van saliendo mejores jugadores Van saliendo mejores Van saliendo mejores años Y yo creo que vamos por arriba Yo creo que vamos por arriba Yo creo que es una frase de las que tengo en mi mente Que es desde que entreno el doble, tengo el doble de suerte Y si se hacen bien las cosas Como creo que las estáis haciendo Los resultados están ahí Sí, al final es cuestión de las cosas que puedes controlar Maximizarlas hasta el punto que puedas o que te dejen Y las cosas que no puedes controlar Como pueden ser los resultados de un partido que está igualado Dejarlas pasar Porque al final, si te tiene que tocar Te acaba tocando Roberto, ha sido un placer tenerte Y recordar Y más que todo también Tener presente ese baloncesto modesto Que al final es el que nos permite Y sobre todo la base Que haya baloncesto profesional Pero ya sabes que todos los invitados Que pasan por este espacio Acaban completando una frase Y no queremos que tú seas menos Y es que la vida me enseñó a Pues un poco lo que te acabo de decir Me enseñó a no frustrarme Por las cosas que no puedo controlar yo Todo lo que no está en mi mano Yo intento que Intento tanto en el baloncesto Como en mi día a día Que no me afecte Y lo que sí que puedo controlar Ser dueño yo De las decisiones que tomo Y que yo sí que puedo controlar Pues con eso nos quedamos Y muchos éxitos a Peñarrocha Porque son éxitos Para el baloncesto valenciano Porque es un clásico Es un clásico Que ya lleva más de 30 años Vistiendo de verde y negro Las pistas de baloncesto De la comunidad valenciana Y que ya lleva más de 30 años 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 Y que ya lleva más de 30 años